El Viento No tenían en tierra preso Y buscando la aventura Se va alejando del puerto La noble está por bandera La libertad luciendo en el pecho La alegría va por fuera Las penas quedan en el sendero Orgulloso va el velero Y todos vamos metidos dentro Quiera Dios que nada ocurra Y llegue al fin a buen puerto Ven y mira el nuevo sol Que empieza a despertar Deja que el viento corra por tu piel El pasado se quedó perdido Muy atrás Un nuevo día acaba de nacer Ven y mira el nuevo sol Que empieza a despertar Deja que el viento corra por tu piel El pasado se quedó perdido En medio del mar se encuentra Llevando el rumbo de su destino Ojalá no haya tormenta Que lo separen de su camino Quedan lejos las amarras Para intentar sin quiera el regreso A su paso va dejando Espuma azul y luceros Más vale que tengas suerte Para que nunca te falte el viento No te faltan brazos fuertes Ni corazones ni sentimientos Orgulloso va el velero Y todos vamos metidos dentro Ven y mira el nuevo sol Que nada ocurra Y llegue al fin a buen puerto Ven y mira el nuevo sol Que empieza a despertar Deja que el viento corra por tu piel El pasado se quedó perdido muy atrás Un nuevo día acaba de nacer Ven y mira el nuevo sol El pasado se quedó perdido muy atrás El pasado se quedó perdido muy atrás Un nuevo día acaba de nacer